Quiero a la gente Ten su prisa por caminar Me gusta más cuando lejos ve el final Quiero a la tierra que de gala se viste en abril En los inviernos se desnuda y se abriga de gris Eres ternura en tu parir Eres las lágrimas del mar Esa es la vida y su canción No es todo amargo y pan de amor Canto al poeta que con tinta tiñe el sol Canto a la tarde que es amiga del pastor Canto al pollo en lo que sin plumas Es parte al vuelo A la semilla y al color Quiero a la risa de los niños también del rufián Es el llamado de las almas a jugar Quiero al trigal que del viento hace todo un cantar Y al labrador le regala el corazón Eres ternura en tu parir Eres las lágrimas del mar Esa es la vida y su canción No es todo amargo y pan de amor Canto al pollo en lo que sin plumas Canto al poeta que con tinta tiñe el sol Canto a la tarde que es amiga del pastor Canto al polluelo que sin plumas Canto a la semilla y el sol Canto a la semilla y al color La 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 La